La situación en cuestiones de seguridad en el país al parecer se está tomando cada vez más y más en serio. Ahora mismo como ustedes ven en pantalla están difundiéndose en redes sociales como en la penitenciaría del litoral muestran el cambio de reos a otros pabillones en este sector. Recuerden que este lugar de la penitenciaría del litoral ha sido una situación de que se la ha considerado prácticamente como centros de operaciones de los grupos delincuenciales del país. Cada pabellón prácticamente habría pertenecido a un grupo de los lobos, otro pabellón de los choneros y así sucesivamente. Pero ahora al parecer los están mezclando, los están cambiando, como que ya no tienen ellos la potestad ni la ley para hacer lo que ellos quieran ahí. Y como podemos ver también hay un gran contingente, gran contingente de militares y de policías, como no se lo ha visto antes, ¿no? Hace eso y con todas las cuestiones de reglas y leyes y decretos que ha puesto ahora mismo, perdón, los decretos que ha puesto el mismo gobierno, como que se le está poniendo cada vez más duro a estos grupos delincuenciales. Ahora, ya hicieron ayer también en algunos cárceles la situación de quitarles en el internet, no sé si es que también, tal vez en este lugar también van a hacer lo mismo. Recordemos que esta cárcel es realmente un centro penitenciario bastante grande, muy grande diría yo, y que tendrían que ser realmente una situación de control bastante fuerte, porque realmente controlar aquí a todos estos grupos que pasan de miles, ¿no? Y aumentar la seguridad y también depurar las autoridades que manejan estas instituciones va a ser un trabajo de gran labor, de lo contrario, no va a quedar nada. Pero ustedes ven ahí, en Guayaquil, un video muestra cómo se hace el cambio de ríos a otros pabellones en la penitenciaria litoral. Esta situación que sí en otros tiempos provocaba que existan conflictos o existan algún tipo de movimientos o amotinamientos dentro de la litoral, pero al parecer ahora ya no pasa eso hasta el momento. Ok, amigos, este es el dato que tenemos por ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!